¡Qué bonito! ¡Sobo! ¡Y la gente bailadora! ¡Aquí va a ser gimnasio señores! ¡Un abrazo para que la gente sea gimnasio! ¡Sensuel! ¡Malicia! Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos ¡Ay si sufrieran cuánto sufro! ¡Ay si sufrieran cuánto lloro! Pienso en mi madre cuando dijo ¡Ay hijo mío! ¿A dónde vas? Ahora me encuentro solo y triste En mi cuartito no encuentro a nadie ¡Qué falta que me hacen mis hijos! ¡Qué falta que me hacen mi madre! Yo abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelvo a feliz saber en mi hogar Solo te pido señor Me permitas volver A mi pueblito querido Allá me espera mi madre Mis hijos Mis amigos Cuanto lo recuerdo Y les prometo Pronto regresar ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Galicia! ¡Oyeme pañacito! ¡Seguimos sensualizando el Perú! ¡Sensual! 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 Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos ¡Ay! Si supieran cuánto Sufrió ¡Ay! Si supieran cuánto Lloró Pienso en mi madre Cuando dijo Al hijo mío ¿A dónde vas? ¡Diga! 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 ¡Diga lo que me hacen! ¡Qué bonito! Ahora me encuentro solo y triste En mi puertito no encuentro a nadie Me falta que me hacen mis hijos Me falta que me hacen mi madre Yo abandonarlos no tendría ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz Vuelva feliz a ver mi hogar Ahora me encuentro solo y triste En mi puertito no encuentro a nadie Te falta que me hacen mis hijos Te falta que me hacen mi madre Yo abandonarlos no tendría ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Solo le pido a Dios que un día 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 ¡Gracias!